Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lilibert Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de la calzada que se está realizando en Rivas y vamos a hablar con Raquel Mena. Raquel, comentame un poco sobre el proyecto de construcción de la calzada en Rivas. Ok, desde hace más de siete meses se dio inicio al proyecto de la calzada en el departamento de Rivas, la cual estará ubicada en la plaza Carlos Conceca Amador y sus alrededores. En esta se ha podido observar y constatar que se realizó la construcción de monumentos tales como el jarrón tipo jaguar, el cual representa la cultura de nuestro antepasado. Aquí es importante aclarar algo, Lili, que esto representa una vasija precolombina fúnebre de nuestro ancestro. En el Museo de Rivas y en el Museo de la Isla de Ometepe podemos encontrar más sobre este tipo de creaciones y su historia. El jarrón tipo jaguar mide aproximadamente unos cinco metros de altura. Otro monumento que fue instalado fue el de la Concepción de Marías, el cual mide aproximadamente unos cuatro metros y medio, junto a un rótulo que dice Rivas. Todos los monumentos fueron construidos como símbolos de los 300 años de haber sido elevada vía. Se espera que su inauguración sea a finales del mes de octubre. Según información de medios oficialistas, se invirtió aproximadamente 6.145.000 por lo más. Los dueños de negocios que se localizan a orilla de la plaza Carlos Conceca Amador se vieron afectados grandemente con el proceso tardío del proyecto. Supuestamente por factor de lluvia se tuvieron que alargar los días para su culminación. Los ciudadanos destacaban que el proyecto lo tuvieron que haber realizado en los meses de verano para evitar tantas complicaciones. Esto es todo lo que tengo hasta el momento, Lili. Regresamos contigo. Muchas gracias Raquel por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerda que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales de Voces en Libertad. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También nos invitamos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!